Cuando se van, amigos de Jehová, Él nunca los olvida. Muy pronto ya, Jehová los llamará, de nuevo a la vida. Se levantará y disfrutará un futuro sin final. Llamaré a los que duermen, ellos me responderán. Extraño tanto verlos, ese día llegará. Volveremos a besarlos, los podremos abrazar. Y si, reviviremos, dando gracias a Jehová.